Siempre te voy a cuidar, yo te protegeré Cuando seas viejita yo te cuidaré Te quiero devolver un poquitito de lo mucho que brindaste Yo te quiero acompañar cuando tu vista ya De a poquito se empiece a apagar Quiero ser tu mirar, tu no tropezarás Porque yo a tu lado siempre voy a estar Mamá, mamá, te amo Mamá, te amo